Número 2 La Vida Seguro Ya va ya está Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajajaja van a lavar eh? si, si si, si no veas se han calentado rápido estos no? no han hecho falta mucha vuelta de calentamiento pasa, pasa parecemos la prensa aquí de momento no he dejado de grabar ya he grabado unas cuantas vueltas mira ya lo ha pasado eh? otra vez, mira, mira, mira van los dos, como dices tu mira, mira, mira ya se ha tocado voy a poner el David Cabral ¡Vamos, vamos! que bueno lo trola eh? como de rapa eh? que bueno uy 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 se ha ido a ver que le paro esto no 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 no